El uso de las gafas de sol es típico en verano, pero los especialistas alertan del peligro que supone no utilizarlas en cualquier época del año, incluso aunque esté nublado. Los más pequeños también tienen que acostumbrarse a ellas. Son un complemento. Y sobre todo protege la visión. Los más pequeños también las necesitan. A partir de un año de edad. Antes no es recomendable porque el sistema visual todavía se está desarrollando. A los 10 años el cristalino absorbe seis veces más la luz ultravioleta y la mayor preocupación de los padres... Porque ahora mismo es que se le caen y se las quita y todo eso, entonces es más complicado. ...no quieren ponérselas. Estas gafas son de las más pequeñitas que hay para bebés. Tienen que ser bastante flexibles. Todo es acostumbrarse. ¡Ay, qué guapa! Uno de los criterios más importantes a la hora de elegir las gafas de sol para los más pequeños es el color del filtro. No todas las gafas son adecuadas para todas las situaciones. Existen cinco tipos de filtros. El filtro 3 es recomendable para el día a día y luego el filtro 4 ya para alta montaña, deportes acuáticos. Y diferentes tonalidades. Los colores principales normales suelen ser marrón, gris o verde. La base de la protección es su material. Importante comprarlas en ópticas. Podemos medir si la gafita deja pasar o no ultravioleta. Y que tengan el marcado CE. Muy importante, sí, con este calor. No se trata de un juego, así que queda prendida la lección.